A tres meses del desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2022, el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones continúa, pues según el cronograma, se acerca la etapa de publicación final de listas que figurarán en la ficha electoral. Nomando en cuenta la base de datos del órgano fiscalizador para el Gobierno Regional de la Libertad, las listas que ya se encuentran admitidas son las de Alianza para el Progreso, que tiene como candidato a César Acuña, Fortaleza Perú, que va con Mónica Sánchez y Perú Libre, con Adolfo Valverde. Quienes también estarán y figuran como escritos son Nueva Libertad con Mariano Yupanqui, Fuerza Popular con Miguel Vivanco, Trabajo Más Trabajo con Elías Rodríguez y Súmate, que tiene como candidato a Mariano Lavado. En apelación se encuentra Renovación Popular con Bruno Cepeda y Somos Perú con Joana Lozada. Dos partidos fueron declarados como improcedentes y no estarán el 2 de octubre. En esta oportunidad se encuentra Acción Popular con Alfonso Ibáñez, Avanza País con Homero Burgos y el Partido Demócrata Verde con Fidel Sagastegui. En las próximas elecciones también se elegirá a una autoridad provincial. En ese sentido, como lista admitida, se encuentra Alianza para el Progreso, que lleva como candidato a José Ruiz. Como inscritos se encuentra Renovación Popular con Carlos Calderón, Súmate con Víctor Hugo del Carpio, Fuerza Popular, que tiene como candidato a Jorge Salvador, Partido de Frente Esperanza 2021 con Isidro Pretel, Avanza País con Manuel Montoya, Perú Libre con Roger Taboada, Nueva Libertad con Elsa Cabrera, Fortaleza Perú con Verónica Torres y Trabajo Más Trabajo con Martín Cifuentes, Carlos Guerrero de Fe en el Perú, al igual que Jorge Luis Gaviria del Partido Democrático Verde, se encuentran en apelación. El candidato de Somos Perú, César Arturo Fernández Bazán, todavía cuenta con una tacha en trámite. Hugo Quevedo, de Acción Popular, fue declarado como improcedente. Todos los datos pueden ser consignados por cualquier ciudadano en la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones, donde podrá encontrar la hoja de vida de cada candidato y hasta su plan de gobierno. Recuerde que para emitir un voto de manera responsable, es necesario estar bien informado.